Fueron detenidos recientemente dos ciudadanos españoles, en Puerto Ayacucho. José María Basoa Badovinos y Andrés Martínez Adasme, en Puerto Ayacucho. Ahí están. El otro detenido. Ahí están. En las cercanías del aeropuerto de Puerto Ayacucho. Dos ciudadanos españoles. Estos ciudadanos tienen vínculos. Sabemos que van a decir que no. Que es mentira. Tienen vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia de España. Las amenazas que le han hecho al país. Y llegamos a esta cantidad de fusiles. Más de 400 fusiles, repito. ¿Para qué eran estos fusiles? Y vamos con el segundo punto. Estos fusiles no eran para una exposición. Estos fusiles eran para hechos terroristas. Que iban a ocurrir aquí en Venezuela. Terrorismo promovido por sectores políticos.